¿Tienes que grabarme con Ana Paula, la está dando mi baile? Ana, mira Ana No te tomen esa agua Eso, eso Eso Saluda, Isa Son niñas Diana, Paula Mira, Ana Paula Isa Te mostré a qué vine Eso, mi Ana Paula Saludo, saludo Mira, Ana Paula Vamos a montarte ya en el tobogán Dale, Ana Paula, dale Salud 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 ¡Gracias!